Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en un vídeo de Dark Souls 2 y ya estamos aquí en la parte de la encenada Piedra Brillante de Seldora Bueno, con nuestro personaje bufón, como veis Y bueno, pues estamos utilizando el hacha este, el viejo alabardo de caballero Y voy a hacer unos retoques aquí, porque me iba a poner esto Pero al final no me lo voy a poner, me lo voy a quitar, me voy a poner cualquier otra cosa A ver, voy a ponerme el hachizo a esto Y el bastón, aquí Porque me lo iba a poner como arma oscura, pero bueno, tampoco Así que bueno, vamos a ver qué hay por aquí, que hemos visto por ahí algunos pobladores Que están, fijaos con los zapapicos esos que llevan, con los picos La quito de que no me llega a convencer del todo este arma, aunque sea bastante buena para destreza Pero le falla Prefiero que haga de primera un... o sea, el ser de movimiento que tiene no me convence del todo Pero bueno La verdad es que por lo menos hace bastante daño Ya nos colocaremos otra arma en cuantito pille alguna sim que me guste Y la verdad es que con el otro personaje, fijaos este que no se da cuenta de la movida Y... vamos a dejar pinchadito Con el otro personaje que perdí Llevaba el espadón este grande Claro, también era un personaje con una build de... de fuerza y vitalidad Bastante diferente La primera vez que me hago una sim de destreza Esto Voy a meterle aquí Aquí Y ahí Ahí está Pues... no sé A ver si encuentro... Tengo ahí la espada esta detrás de ley Es cara bien con la destreza, creo A ver qué más hay por aquí Ahí vienen los cerdos Seguro que he... eh... estado viendo Que con los cerdos puedes conseguir... Con los cerdos estos que no son Puedes conseguir... eh... a ver si se calma el cerdo Ahí voy a sentar Puedes conseguir un arma Que es el pico este que llevan la gente de aquí O al menos eso dicen Pero claro, es una cosa muy rara Hay que ir hasta donde están las arañas y tal Y... Y dejar los que coman... Eh... los... los champiñones Unos champiñones que hay por ahí o algo Estoy buscando porque por aquí debería de haber una señal Que al menos a mí me apareció Y no sé si es que está dentro de una tienda de esta A ver No, aquí está la tienda Y... bueno Voy a pasar de los cerdos No La puta es la balista, todo loco A qué tal le siente la magia Puff, no le hace mucho esto Son bastante resistentes a la magia, eh Putos jabalíes Joder Encima no dan nada, los cerdos Los muy cerdos Mira, este baja o no baja Vamos Bien A ver, aquí creo que había algo Muy bien Y está el... O sea, el objeto que hay dentro de la casa Que hay que entrar por aquí A ver Había que entrar por aquí saltando por el pozo Sí, simplemente corriendo creo que había Uah Ahí está El tema de lo del escorpión Eh... Tark Me parece a mí que lo hice mal O sea, lo estaba leyendo en otra página Y... bueno No está... Está un poco confusa la cosa No sé, muy bien Supone que él te da el segundo anillo del dragón Pero es que no sé dónde aparece Bien, pues vamos a ver Ah, queda para el otro lado Entonces el tema de lo del escorpión Pues... Ah, no, aparte Sí que podía salir por aquí Bueno, este tío me ha intentado invadir antes Venga Vamos a llevar aquí una... Bueno, y ahora se pira otra vez el colega Je Pues nada Tú mismo Así que yo diría Mira, este cerdo sí me ha dejado algo Flor verde A ver Pues no Y estaba buscando la señal del pavo este Que no me acuerdo cómo se llama Que tiene una espada verde Lo encontramos justamente Después de... O sea, antes de entrar Por la parte donde está la piromántica, ¿no? Petrificada Pero claro, creo que hay que ir siguiendo su historia Para poder invocarlo Y aquí Se creen estos Que no los he visto Sí que... Ay, madre mía Mira 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 que ya Ya lo rompo yo A ver, aparte, si puedo Ahí está Ah, fijaos Hay un arma ahí detrás también A ver Bien, pues vamos a llegar hasta el boss Que hay aquí Entonces el tema de Tark No sé dónde me sale Si me sale... Me tiene que salir donde Freya Donde la... La araña está gigante No lo sé Porque también estoy jugando con otro personaje He intentado hacer lo mismo Y no me ha salido O no sé dónde... Donde te sale No sé Supone que te tiene que dar el segundo anillo de dragón A ver si me dejan un poquito de hueco Bueno, ya tenemos la labarda rota Señora Esto lo malo de este... De este arma dura poquísimo Vamos a ver Dura muy poco Tiene muy, muy poca durabilidad A ver ¿Qué podemos usar? Vaya rollo Bueno, tengo aquí la espada de fuego Más cinco Para la araña viene bien Eso sí Uy, que me dejo cosas Necesito subir de nivel Creo que tengo... Para poder usar otro arma de estas De las que tengo aquí Me gusta la 6... La 6-Hander Esta, ¿cómo se llame? Que la usaba mucho esta La 6-Hander Que la usaba yo mucho en el... En el Dark Souls 1 La usé bastante Y esta también no está nada mal La espada de Trasley Y como veis Escalen en A también O sea, en destreza escalen en A Lo que pasa es que esta es un espadón Y esto es un ultra espadón Je Y aquí está el grotesco ya Así que no sé Bueno De todas maneras Como tengo que subir fuerza Ahí tengo que subir fuerza A ver cuánto estoy De fuerza Estoy en 20 Tengo que subir 25-26 Para poder manejar ambas Y bueno, pues la probaré A ver Porque la alabarda ha sido Se rompe muy rápido También estaba por ahí la Claymore Que no la tengo No sé de dónde estaba Dónde aparecía la Claymore Pero es muy buena también Mariposa en Llama Bien Y vamos por aquí A ver Aquí es donde están las arañas Bueno, se supone que con los cerdos Los tenemos que atraer Y traerlo hasta aquí Y hasta las arañas Pero claro Y nada No se necesita delante A ver Bien, aquí están las arañas Y no nos van a salir Hasta que no Intenta piromancia Hasta que no Abramos el cofre No nos salen Ahí Uepa Ya me piro Me voy corriendo A ver Ya vienen por ahí Vamos Vamos Estamos un poco tontas La araña hoy Otras veces me han dado Más por culo Bueno Bueno, pues nada Eh, que tenemos aquí otra Es tranquila Bien Y allí también Hay una Pero ya que es la última ya A ver A ver Que hay aquí Perno pesado Para ballastas Y bien Estoy vivo Sí Sí, bueno Sí No me sale nada Por ahí Ningún Ninguna señal Ni nada Bueno, pues vamos Para adelante Ajá Sí Aquí ¿Quién es? Gottfried Bueno, pues vamos a invocar A este señor Y bien Pues aquí de atrás Tenemos un boss Que es un Un mago Creo que era Y va con dos clérigos Y algunos Miembros de la congregación Bueno, son De estos Pobladores de aquí De la zona Vamos a saludar Aquí al personaje Hola Goffrey ¿Qué tal? Bien Pues nos vamos Parece que Goffrey va preparado Cuento contigo Y vamos a ir por esto Joder Vamos a tomar un cofre Un Frasquito Voy a quitar Esto del medio Va, va, va Muy bien Estupendo Ah, bueno Yo también tengo el saludo De Este Uepa También estoy en el pacto De Oh Se postra Este no lo tengo yo Ese A ver Ah, sí lo tengo Sí lo tengo A ver Un poco ya Grotesco Bueno Bueno Bueno, pues nada Lo vamos a dejar por aquí Vale Ya de aquí Creo que entramos A la zona esta Que me gustaba La verdad Muy poco Pero Bueno Hay que hacerla Hay que pasar por ella Y nada Voy a intentar A ver si puedo subir Un poquito la fuerza Y poder coger Otro arma Que me sea más sencilla Que me sea más cómoda Para mí Que me guste más El saldo de movimientos Que tenga Así que bueno Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Y Adiós